Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ringworld. Soy Nefertos, esta es nuestra colonia. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios si les está gustando la serie. Y recuerden que hay formas de colaborar con el canal que están aquí en la descripción de este video. A través de Twitch Prime, a través de YouTube, a través de Streamlabs o a través de Mercado Pago. Como les venga más cómodo. Dicho esto, nos metemos de lleno en nuestra colonia. De hecho ya podemos empezar a cambiar. Esta es excelente, quiero dejar solo excelentes. Así que vamos a desinstalar esta. Y vamos a instalar la excelente por aquí. Todas las demás son para vender. Me gustaría ampliar esto un poquitito. Lo que pasa es que esta zona no es la de la mejor. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner una lucecita aquí. Ya sé, esto le va a molestar. Ah, ahí no. Acá sí, bien. Ponemos una lucecita para que esté un poquito más iluminado el asunto. Aquí lo mismo. Por aquí vamos a tener que construir otro acelerador. Porque esto funciona de a uno. Es decir, no podemos compartirlo como vimos antes. No lo sabía. En realidad me parecía que no. Pero bueno, teníamos que hacer la prueba. No lo recordaba hace rato que nos jugamos con un vampiro de estos. Y yo creo... Bomba está haciendo nada. A ver. Bomba, bomba, bomba. Bomba. Tiene investigar, tiene ocultismo. Y tiene fabricar. El tema es que me parece que ya estamos... Ah, claro. Tenemos todo aquí completo. En investigación no tenemos nada. Tenemos fermentación de cerveza. Sí. Riesgo mayor. Cuchillas largas. Pemicam. Manejo del retroceso. Después viene el manejo del gas. Sí. Vamos con el manejo del retroceso. Ahí estamos. Tenemos para reformar la ideoligión. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con eso. Y si realmente vamos a hacer algo. Tenemos todo esto para construir... ¿Dónde están nuestros mecas? Constructoide. Ah. Transportando el monumento. Bien. Bien, bien, bien. Porque esto ya... Vamos a poner muros de madera. No. Acá. Que esto me lo enseñó Bari. Colocar ante el proyecto de muro de madera. Colocar de madera. Colocar de madera. Madera. La losa. Losa lo que tengamos. Granito. O pizarra. ¿Podemos utilizar la caliza? Sí. Alcanzó. Lo que sí vamos a hacer... Siempre esto háganlo. Es evitar que construyan techo. ¿Por qué? Porque uno cuando está haciendo estas cosas... Luego se olvida. Se olvida que... Estas estaban para mover las tres, ¿no? Sí. Acá tendremos que poner otra... Otra bomba. Esto está en varios. Una bomba de humedad para sacar toda la humedad de esta zona. Creo y entiendo que... No vamos a poder sacar todo. Sobre todo este charco no vamos a poder sacar. Esto es una ciénaga. Me parece que esto no se puede sacar con la bomba. No lo recuerdo. Creo que no. Pero lo podemos averiguar. Órdenes. Vamos a ir desarmando todo esto. Esto ya no sirve para nada. Vamos a tener que traer electricidad hasta esta zona. Tenemos aquí... Un... Frenético Felipe. Atacará otra vez. Felipe se ha puesto frenético. Oveja está reptando. Lo reventó a trompadas. Le va a pegar a Castor. Ok. No, no, no. Felicity para atrás. Vamos a hacer una cosa. Que salga la bestia Clomster. Vamos a... Vamos a ver si Clomster puede con él. Clomster, en teoría... Tiene nueve cuerpo a cuerpo, pero... Y Felipe encima ya recibió... Sí. Dos cortes. No quería dañarlo tanto. Vamos, vamos para atrás. Ahí está. Después nos volvemos a... Ahí está. Ya se está peleando con... Con Castor. Castor se queda a pedazos. Lo va a reventar. Lo único que nos puede salvar es... Ah, ahí está. Los cortes estos. Capturar a Felipe. Mantener cerrada. Esto, mantenemos cerrada. Oveja, ¿en qué estado está? Tiene un par de fracturas. Castor está muy roto. No. Listo. Manejo de retroceso. Listo. Muy bien. Vamos con el manejo del gas. ¿Qué es lo siguiente, Felipe? Un momento que... Te vamos a matar, si no. Felicity se está... Acostando. Médico. Colonel. Ah, ya está... Ya lo va a atender a Castor. No, 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 no. Acá. Ahí, ahí, ahí. Antes... Una pantera está cazando a Cook. Ojo. Ah, está lejos. Está lejos. Eh... No tenemos a nadie cerca, ¿no? Porque... Podríamos matarle a la pantera. Hiroko con la matraca esta. A ver, Hiroko, venite hasta acá. Venite acá. Vamos a dejar este abierto. Uy, tío. Lo lento que es, eh. ¿Hay alguien más cerca? No. Hay alguien más cerca. Y cualquier cosa podemos llegar a cerrar... La puerta. Si fuera necesario. Hiroko... Hacé un poquito de... Y lo mismo vos. A ver si podemos frenarlo. No. Estuneado. En peligro inmediato. Hiroko ahora debería poder pegarle... Tiro nuevo. Delicada. Tiene apilo de hueso frágil. No, no pasa nada. Nocturna. Ah, es nocturna Hiroko. Ojo con eso. A ver si podemos... Corre, Q. Dios. Dios, Dios. Ahora sí. Ahora sí la hicimos, eh. Frankie, ya. Para acá. Que te siga... Escoltamos. ¿Cuánto daño tiene la pantera? Nada. Y Q. Uf, Dios. Encima le falta una pierna a este tipo. Hiroko, veniste ya para acá. Frankie está viniendo. Esta va... Vamos a también traerla porque puede llegar a meter un salto largo. Uf, raja. No, no, no. Lo va a matar. Dios. No, lo va a matar. Dale, Frankie. Metele. Sentaría. Podemos tirar el salto. Sí. Vamos de vuelta. Otro salto. Y vamos a partirlo en dos a este. Bien. Coagulamos a Q. Hiroko liberada. Está bien, no pasa nada con Hiroko. Frankie llegó justo. Y ajusticiamos a este animal. Pelizar cazando. Listo. Sentaría liberada. Rescatamos a Cook. Ya estamos. Dios. Qué difícil. Realmente pensé que íbamos a poder, ¿eh? Pero se hizo muy complicado el asunto. Está siguiendo el... Ah, el milito lo está siguiendo. Ok. Cuanto carga la tengo. Glycas cosechando planta de maíz. Bien. ¿Cómo vamos por aquí? Ah. En realidad no quiero ponerle más trabajo. Porque quiero que hagan esto. Antes que sigan con otra cosa. Ah, esto quedó abierto. Ese es el problema. ¿Y este? Este es un salvaje. 17. Medicina. A ver, vamos a intentar domesticarlo. Ahora está acá adentro. En realidad se va a poder ir cuando quiera. Claro, se vino a comer la leche que había. Y una mujer salvaje. Rashed. Vive en la zona. Ok. Vamos a intentar... Vamos a intentar sumarla a nuestra colonia. Si es que quiere ser domesticado. Tenemos el banco o la mesa de maquinado. Triturar mecanoide. Vamos a ponerlo arriba. Hacer siempre. En realidad lo ponemos debajo. Porque que lo hagan luego de hacer el resto de las cosas. No es necesario hacerlo de forma urgente. Ok. Los animales. No le haya. Ya los podemos soltar. Construimos copia. Esta la desarmamos. Así pueden quedarse por ahí. Nueva misión disponible. Cazando un emu. Enola Custache. Duquesa de la Federación Caída tiene una solicitud para ti. Ella quiere que cuide su mascota favorito. Un emu de nombre negra de Sant'Anefer durante 23 días. Tiene putrefacción sanguínea. Para evitar la falta de la Facción ha enviado sus diablinos detrás del animal. Si aceptas. Ok. El tema es que nos van a atacar dos incursiones. De este tamaño. Que es una cantidad. Tenemos seis campeones. Sí. Pero son muchos. Vamos a pensarlo un minutito. En cuatro días. ¿Podemos armar una killbox? El problema es que es contra diablinos. Contra diablinos las killbox no son tan eficientes. Llevo un mercader. ¿Dónde está? Felicity. Venite para acá. Vamos a comerciar. Esto de a poquito. Cámara de mortisueño. Algo impresionante. Sí, pero todavía no está full. Esta hay que cortarla. Esta hay que cambiarla. Tienen humalopes machos. Tienen un guargo. Esto es interesante. Nos venden un montón de cosas. Ah, no. Les vendemos un montón de cosas. Quieren comprarnos cosas. Cuchillo de acero vendemos. Porra de acero. Porra de madera. Cuchillo de acero. Hacha de acero. No sé ni dónde está esta hacha de acero. Estas dos. Porra de acero. Cuchillo. Vendemos, vendemos. Vamos a venderlas igual. Total, no tenemos que armar a nadie. Tienen un hacha brechera de oro. Interesante. Algunas escopetas y otras cosas para vender. Nos las vamos a quedar. Capa, camiseta, vendemos. Se compran todas las esculturas. Esto es plata, eh. Como ven, se puede hacer plata haciendo esculturas. Se puede vivir del arte, señores. Para el que tenía alguna duda, podemos vivir del arte. Podemos seguir haciendo nuestra actividad artística y comer. Mientras tanto, me parece que nos compramos un huargo. Sí. Nos compramos un huargo. Animales. Huarguito. Vení con nosotros. Tenemos un elefantote. Interesante. Elefante. Necesitaríamos un elefante hembra, ¿verdad? Porque este es, claro. No. Un macho necesitamos. A ver, vamos a conseguir un macho. ¿Dónde están los elefantes? 47. Hembra. 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 Con todas hembras. Macho. Macho. Doméstica. Oportunidad de nuevo recluta a Rayettes. Ah. Se sumó, eh. Se sumó el... El Itaquín este. Qué bueno. Gatillo alegre. Abstemia. Amable. Tiene un metecimiento psíquico. Así que ningún problema de salud encima. Ok. Eh... Bueno, Rayettes queda por ahí. Felicity todavía tiene que aplicarle a Hiroko el progresismo. De hecho, vamos por Rayettes primero, que está un poquito más bajo. Conversión. Y converció... Convertió a Felipe. Felipe está, digamos... Convertido. Vamos a reclutarlo. Tiene pierna izquierda destrozado. Vamos a tener que crear... Una... Ah, materiales estériles. Nos quedó a la mitad. Vamos con materiales estériles porque ya quiero hacer un... Quiero... Empezar a pensar en un hospital. En un hospital bien puesto. Todo en orden. Eh... Y también quiero pensar en la... En la killbox. Tenemos que poner dos killbox por lo menos. O por lo menos cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Eh... Pensando en el futuro. ¿Por qué? Tiene que ser por aquí, por aquí. Bueno, aquí podemos... Recontra... A lo que pasa que vamos a tener que traer energía. Ok. Vamos despacio. Vamos despacio. Vamos primero con... A terminar esto. Una vez que esté terminado esto, seguimos. Eh... Felicity. En 0.9 horas. Ok. Reyes. ¿Qué tenemos? Glykas y Felicity son nuestros... Cuerpo a cuerpo. Reyes. Tiene gatillo alegre. Va a disparar más. Mmm... Pero con menos precisión. Eh... Vamos a equiparlo con una escopeta. Cuando pueda. No sé por dónde anda. Ahí está. Estamos investigando. Muy bien. Yo creo que esta zona para... Para el hospital estaría bastante bien. Porque es una zona que está cercana. Digamos si, por ejemplo, ponemos una killbox aquí. Otra por aquí. Va a estar cercana. Digamos, de las primeras cosas que se encuentran. En la base. Y eso es muy importante. Porque siempre tenemos que llegar a... Salvar la vida a la gente. Y no matarlo en el intento. Vamos entonces, por lo menos ya a pensar la estructura. De mármol. Eh... Tiene que tener una sola entrada para... Tratar de evitar que... Eh... Ensucien lo menos posible. Y vamos a cama hospitalaria. Así directamente ya construimos bien. Bien. Como corresponde. ¿Muro de mármol? No. ¿Por qué mármol? De granito habíamos dicho. Sí. Que es lo que tenemos. Muro de granito. Realmente lo podemos hacer así. Y aquí nos va a quedar espacio para hacer algo más. Un, dos... Tres. Ahí. Ahí está. Este será el hospital, entonces. Ok. Esto estamos construyendo rápido. No vamos a poner más para... Para agregar. Fiesta sanguino lenta. No, no va a salir bien. Duelista. Arma usada. Opa. Duelo de piratería. Líder presente. No, no. Los duelos son unas cosas importantes. No es que hicimos un duelo por otro lado, eh. Podríamos... Podríamos intentarlo en algún momento. Esto está irrespetado porque el lugar es horripilante. Este lugar también. Ah. Hemos... Eh... Investigado escudos. Pero solo de leer. Tenemos un libro que se debe dedicar a los escudos. Los escudos personales. Ahí está. Y con eso... Y con eso lo investigamos. Vamos a poner... Eh... Ah. Conducto tenemos aquí. Así que no tenemos que hacer mucho. Eh... Crecimiento. Sacamos. Sacamos. Lista. Talamos. Talamos. Este... Lo sacamos. Y este, el árbol de bambú, está listo para cosechar. Así que talamos. Y este, el árbol de teca, lo movemos. Replantamos por aquí. Replantamos por allá. Y este también hay que sacarlo. Todo lo demás lo van a cortar. Y replantamos por aquí. Bien. Gromedario 7. Felipe, curandero, sanado por completo. Felipe igual siempre está de muy mal humor, eh. Dormí en el suelo con frío. Hace frío. Ah, hace frío aquí, eh. Hace un poco de frío en esta zona. Eh... Tenemos energía, así que vamos a... Aquí hay 13 grados. Está, hace frío en todos lados. Bueno, hay 19 grados y aquí adentro hace frío. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar este. Aquí debe estar demasiado frío. Vamos a apagar este. Vamos a prender todas las estufas que tengamos. Designamos para prender. Construimos copia. Y vamos a tratar de calentar esta zona un poquitito. Mínimamente. Eh... Porque sí. Porque si no, se van a terminar congelando. Eh... Aquí construimos una... Ah, aquí no podemos poner ninguna. Porque... En realidad aquí sí. Porque todo esto es suelo blando. Bueno, esto de a poquito va secando el suelo. Va a tardar un huevaco. Pero lo va a hacer. Eh... Yo creo que con eso va a levantar un poquitito la temperatura en esta zona. ¿Cómo estamos de Ema de...? ¿Por qué este está acá adentro? Ah. Macho elefante. Tenemos un macho elefante y una hembra elefante. Entonces, eh... ¿Alguien lo domesticó? Pues Rishes. Bien, es que eso te da a tener a alguien que tiene tanto... ¿Dónde está? Este es Glicas, ¿no? Sí. Es el... El nuevo tipo. Cultivar, muy bien. Cortar plantas, muy bien. Forjar, ¿no? Arte. Vamos a dejarlo en arte. Fabricar. Eh... Está muy bien. Limpiar, está muy bien. Y esto ocultismo, investigar. Y Rishes. Por supuesto, médico. Eh... Ya tenemos a varios médicos, eh. De hecho hasta... Podríamos relevarlo a Cook. Es obligación de médico. Porque... Tiene cinco. Y tenemos cuatro médicos. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Descansar, cuidar niños. No. Básicos, sí. Adiestrar, por supuesto que sí. Cazar. Eh... Vamos a sacárselo porque se pone la ideoligión. Cultivar, está muy bien. Cortar plantas, también. Transporte, limpiar. Un cultivo, investigar. Listo. Poca medicina. Sí, lo tengo clarísimo. Eh... Tenemos que empezar a hacer medicinas. De hecho no estamos haciendo. ¿Qué hicieron con la neutramina? ¿Dónde la manda? Estaba por acá. En algún lugar tiene que... Ah, tiene que estar acá. Bien. El único que puede... Tiene que tener cuatro en fabricar y cuatro en investigar. Vamos a ver por lo menos lo que pueden. Tres. Aquí ya no. Cuatro. Siete. Este podría. Que rayes. Este también. Polonel no puede. Bomba puede. Y este no. Ok. No son muchos. El que sí podría es Glicas, pero se investiga un poquitito más. Ok. Vamos a dejarlo. Igual... Ah, bien. Estoy investigando. Si llega a nivel cuatro de intelectual, que más allá que le falta un montón, va a poder también fabricar... Fabricar medicina. Fabricación cuatro, intelectual cuatro. Doce de tela. Cuatro de neutramina. Cuatro de medicina herbal. Ah, no tenemos tela. No tenemos tela. Vamos a volver aquí a lo que son las plantaciones. No sé qué pasó con la tela, eh. Vamos a... Con la planta. Así que hoy vamos a volver. Lúculo creo que tenemos mucho. Ah, psicoide también tenemos. Ah, no. Hoja humeante tenemos. Tres kilos. Eh... A ver. Vamos a ver. Tenemos lúpulo. Camo hospitalario. Ok. Hoja psicoides y hoja humeante. Tenemos pocas hojas psicoides. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter hojas psicoides aquí. Y vamos a poner aquí planta de algodón. No recluta a Felipe. Bien. Y... Ray Pichard también nuevo recluta. Bien. Bien. Tenemos ya varios más. Felipe está como loco. Necesita... Tiene tiro cuerpo a cuerpo. Y por... Tiro cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Uno de los dos tenemos que... Que darles... Ah, para. Felipe creo... Felipe... Si no me equivoco tenía un arma. Sí. Tiene... Un... Un... Fusil. Y Pork. Exportando dos... Este es el de... ¿Porque tenía un arma? Pinchador de nervio. Está rotísimo. Revolver videocodificado. Teddy Boss Mendez. No. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Un incinerador. No. SMG pesado incinerador. No. Saray Tang. Ah, no. Es de... Ok. Entonces a Pork. La empresa tiene bastante... Vamos a equiparlo con una escopeta automática. Listo. Ok. Wright... Ah, no tiene nada para cazar. Vamos a salir a cazar con Wright. Que es él el que se encarga. También que vaya a cazar la rata total. Y la chinchilla. Bien. Y nosotros vamos a dejar por aquí este capítulo. Y en el próximo nos encontraremos con más ricos. Un saludo grande a todos. Chau, chau.